¿Cómo valora la Junta de Castilla y León las actuales listas de espera en el Hospital de Salamanca? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues como un problema, es el hospital que mayor número de pacientes tiene en lista de espera, que tenemos que corregir y que estamos, creo, estamos comenzando a corregir. Esa lista de espera se ha reducido y se ha comenzado a reducir ya en el último año, tanto en el número de pacientes como en el tiempo de espera, en la demora media, y por lo tanto, creo que ese es el camino, esa es la dirección. El hospital está haciendo más actividad. En los próximos datos que facilitaremos a petición de su grupo parlamentario, también se han reducido en una pequeña medida el número de pacientes en espera de consultas, y creo que ese es el camino, porque efectivamente tenemos un problema. Si usted se fija, todos los grandes hospitales de la comunidad tienen mayores números de demora, porque en definitiva son centros de referencia que atienden a la población de la provincia de Salamanca y de otras provincias de la comunidad. Creo que estamos en el buen camino. El hospital está haciendo un esfuerzo importante y yo espero que en los próximos trimestres podamos ofrecer datos que continúen la mejora que en las demoras quirúrgicas ya se ha iniciado en el último año. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Romo. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, no tenga ninguna duda. Lo mejor de la sanidad pública de Castilla y León son sus profesionales. Lo peor son los gestores del PP que la han dirigido en los últimos años, usted y a quienes usted ha nombrado. Dice que se han reducido, pero en el caso de las consultas especialistas es falso. Los datos del tercer trimestre del año pasado marcan que en Salamanca, escuchen bien, había 28.352 personas esperando una lista de espera. En el ámbito de una consulta, si en el conjunto de acciones es muy grave, en Salamanca especialmente es escandaloso y en algunas especialidades es escalofriante. Fíjese, en cirugía vascular 2.360 personas, en cardiología 883, en dermatología 1.997, en endocrino 1.312, en oftalmología 8.077, en otorrino 1.165, en traumatología 6.963 o en urología 880, por marcar solo los que tienen más de 800. Detrás de cada cifra hay un paciente, hay una familia con incertidumbre y en algunos casos hasta con deterioro de calidad de vida. Está Mari Carmen de Béjar, que a su madre la han citado para cirugía vascular para marzo de 2019 y pidió la cita en julio de 2017. Está José María de Castellanos de Moriscos, que recibió el 20 de junio del año pasado una citación para su primera consulta de traumatología el 29 de agosto próximo. O está Eva de Alba de Tormes, con un niño con problemas de visión, que lo verá el oftalmólogo el próximo mes de mayo y lo pidió en julio del año pasado. Y usted dice que ha mejorado, pero mire, hay 5.093 personas esperando una intervención quirúrgica en el Hospital de Salamanca a finales del año pasado. De ellos, 1.366 llevan esperando más de seis meses. Y si eso es preocupante, los datos de su nivel de prioridad 2 son absolutamente graves. Sabe que había 1.190 personas en lista de espera de prioridad 2, que son los que tienen que ser operados antes de tres meses. Pues de esos, 592 llevaban esperando más de esos tres meses. En el conjunto de Castilla y León hay 875 personas en esa circunstancia y en Salamanca, de esos 875, 592, el 70%. Dicen que a final de este año, después de cinco años de espera, van a empezar a trasladarse al nuevo hospital. Ojalá sea verdad. Eso generará disfunciones. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Le hemos escuchado a usted antes, lo de siempre. Utiliza algún rato para escribir manifiestos de autoapoyo, otros para mirar para otro lado, y cuando no, pues le echa la culpa a los demás. Mire, señor consejero, estamos de acuerdo. Lo mejor son los profesionales. Contrate usted más con condiciones dignas. Optimice el hospital. Es una auténtica vergüenza que haya quirófanos cerrados muchas horas al día con estas listas de espera. Y si de paso usted y los suyos dejan de paso a otros, ganaremos todos, porque peor es imposible hacerlo. Gracias, señora presidenta. Yo le digo que la lista de espera del hospital de Salamanca es un problema que tenemos y que tenemos que abordar. Y también le digo que está mejorando. A partir de ahí, mire usted, en el último año, la quirúrgica se ha reducido en un 6% el número de pacientes, en un 23% la demora media, y eso creo que es un camino que tenemos que seguir recorriendo. La demora media se ha reducido en 13 de las 14 especialidades quirúrgicas del hospital. También le recuerdo que el hospital es de referencia en 21 especialidades. Y fíjese usted, si usted compara los datos de demoras en Salamanca y en Palencia, me da que hay una gran diferencia. Por cierto, ustedes nunca me preguntan por la demora en Palencia, pero en fin. Pero fíjese, muchos pacientes de Palencia, de Ávila, de Zamora o de Valladolid están siendo atendidos también en Salamanca. Y eso explica algunas de estas circunstancias. Pero usted, que estaba comparando datos, yo le puedo dar datos para que no nos contentemos con eso, pero fíjese la tasa de pacientes en Espera en Salamanca, como sabe, es de 15,4 por cada mil habitantes. Le puedo decir que hay siete comunidades autónomas con una tasa superior. Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia o Rioja. ¿Esto es un consuelo? No. Pero situemos también el problema en sus justos términos. Siete comunidades autónomas con mayor número de pacientes que el hospital de Salamanca, que es el hospital que tiene peores cifras de Castilla y León. Y usted dice que lo mejor de la sanidad son sus profesionales. Efectivamente, la lista de espera, como usted comprenderá, no la conforma el consejero de Sanidad. La conforma el consejero de Sanidad con los recursos que consigue asignar, los equipos gestores y el conjunto de los profesionales. Especialmente para bien, cuando las cosas van mejor, cómo van funcionando, porque el hospital ha mejorado. Y, por cierto, el hospital tiene... Pero tiene que terminar. Termino, recordándole que tiene 30 facultativos más que hace dos años, 668, 15 profesionales de enfermería más, hasta 1059. No me sirve eso de que hemos reducido personal, porque lo hemos incrementado. Y seguramente tengamos que seguir haciéndolo para seguir mejorando las listas de espera en el hospital de Salamanca. Muchas gracias.